Hola, hola mis amigos, sean bienvenidos una vez más a mi otro video. Bueno pues mis amigos, quería aprovecharle, quería mostrarle a las personas que desean comprar alguna máquina de soldar, le recomiendo una de estas, es marca Indura. Bueno pues mis amigos, he vuelto a soldar a los años, ya que las oportunidades de trabajo está siendo escaseado aquí en Quito. Entonces, hemos tenido nuevamente una oportunidad de poder elaborar este tipo de equipos. Bueno, estamos soldando un cabezal, este es un manífor, entonces quería mostrar un poquito de las actividades y de las cosas, lo que se está haciendo en esta semana, en el mes de mayo. Mis amigos, les comparto a todas las personas que deseen, por ejemplo, como les recomiendo, que tipo de máquina comprar. Es una Indura, como pueden ver ahorita mismo estamos dando es SMAO, en un aperaje de 940, para poderle controlar y para poder dejar una buena presentación, como es en la soldadura de electrodo. Así que mis amigos, espero que les guste este video a todas las personas que les interese ser algo como es soldar o como ser soldador. Así que bueno, me gustaría empezar a dar clases desde el principio, como se empezaría a dar el conocimiento para ser un soldador. Así que hasta el momento le puedo compartir este video, si te gusta el video que ahorita me dan un like. Y próximamente estaré subiendo más videos de la segunda parte posiblemente de este trabajo, porque ahorita estamos armando un manífor aquí en el taller de Asindec, al norte de Quito, a la altura Parque de los Recuerdos. Así que nada más decirte, hasta pronto mis amigos. Espéralo, posiblemente estaremos yendo a armar este mismo equipo allá en el oriente. Este sería el video de segunda parte. Hasta pronto mis gente. Nomás decirte que es una bestialidad esta máquina. Como ven, ahorita mismo están subiendo más de amperaje, porque la parte de arriba sí se puede aguantar o dominar la candela, como nosotros le hablamos vulgarmente. Espero que me entiendan. Hasta pronto mi gente. Chau chau. Chau chau. Chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!